Hola que tal muy buenas chicos como están espero que muy bien hoy nos encontramos aquí en Rebound 6 vamos a ver que partita nos sacamos como siempre y vamos que pero a ver a ver a ver traemos el mote chicos pero lo que estoy viendo aquí es que ya mataron a un compañero Madre mía otro pero que cojones Ah salió del juego ese se fue Madre mía chaval que nada mas somos 3 contra 5 Bueno 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 a ver vamos a calmarnos Bueno ya entraron otros pero Madre mía ahí se va otro bueno somos 2 contra 5 en esta primera ronda vamos a ver si podemos Ay si podemos soportar O aguantar lo suficiente pero no lo creo somos 2 Y no somos unos super cracks mira aquí rompemos estos pequeños dronecillos Vale se ha terminado ahora van a venir por nosotros Vale vale y si estoy preocupado porque no se que cojones vamos a hacer 2 nada mas Así que bueno Bueno Ya no se ni para donde moverme chaval con un mute no voy a hacer mucho Ah mira este Oh joder joder me equivoque me equivoque Quería Madre mía quería destruirlo y ahora no puedo tomar mi C4 chicos Bueno bueno ahí lo dejamos ya por si viene Pues lo tronamos pero No no va a estar difícil que tenemos ahí Vale Ojo ojo Vale que ya están reventando Uh cuidado con el fuse Trae un fuse chico Ay ya maté a mi compañero No 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 esto va Cuesta abajo Madre mía yo contra 5 no creo Ojo 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 Mira mira este Bueno bueno uno cuando menos otro dos no Joder chaval Y de donde me mataron Bueno ya se unieron otros dos Así que a ver Quiero ver quien me mató Porque Bah joder yo le estaba disparando al otro Y ya tenía dos encima Nada es que era casi imposible hacer eso Si te entran los tres así de golpe Pues no olvídalo Pero bueno vamos a ver Ya se unieron otros dos Ya tenemos alguna ventajilla se puede decir Y como tengo más especialistas Escogemos aquí a Slech Sal del martillo Vamos a ver Ay si podemos romper algunas parecitas por ahí Bueno 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 de momento comenzamos perdiendo Y mal Pero gracias a esos desgraciados Que mató a uno Y se fueron dos Y un desastre Pero bueno Espero se una uno más Porque Seguimos en Clara desventaja Pero bueno vamos a encontrar A encontrar la bomba chaval Si es asegurar la zona Bueno bueno ya está Ya lo localizaron chicos Y vamos ahora nosotros Mira que puede haber ayudado Pero Joder Aquí hay una entrada Puede haber ayudado Pero mira digo lo encuentran Y voy ya después Vale vale Bien Bueno 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 Nadie por aquí Nadie por allá Madre mía Siempre me equivoco Aquí me meto a los malditos baños Se me olvida siempre Que aquí no puedes pasar Que son los baños Y ya no hay otro lado Bueno tenemos uno Cuidado Cinco segundos Mi dron Mi dron Lo voy a dejar aquí 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 Vale Bien perfecto Bueno están ahí Pero no me es suficiente Así que vamos a mover el droncillo Por este lado A ver Aquí está No hay nadie Vale aquí parece una Bueno yo creo que lo voy a subir Ahí a la mesa Chicos Vale Tenemos ahí uno Para contrabomba Chicos Así que mira mira Yo creo que aquí En el ladito de las botellas Perfecto Así que Ahora si vamos al ataque Vale vale Que van Van rápido Mis compañeros Van con todo Mira Usamos el martillito Por aquí Perfecto Bueno y apuntamos Luego luego Porque puede venir alguien Y como no vemos a nadie Por aquí Vale Vale hay que aguantar un poco 42 Ah no que es más allá Yo pensé que estaba aquí Luego luego Pero mira Vamos despacito por aquí Despacito por allá La cámara Y adiós cámara Perfecto Ojo ojo Vale vale Se escuchan pasos chicos Se escuchan pasos Bien bien Ojo 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 Miren cuando disparen Intenten correr Cuando disparen Corra Madre mía Y aquí está Aquí está Aquí está Toma Bien perfecto Vale 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 Tres contra dos Me ha gustado esa vajilla Bien cuando escuchen Ahora si Digo Cuando escuchen balas O así Y quieran ir rápido Corran Porque así pues no se escuchan mucho los pasos Si podemos Madre mía Alguien Mira 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 Toma toma Bien perfecto Vale vale Esas dos vajitas Vamos a romper aquí Mira Ojo ojo Madre mía Que no se ha roto esto A ver se rompe Esto no se rompe Carajo Bueno 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 Vamos acá Ya están los compañeros asegurando O se escucha alguien por acá Ojo ojo Va 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 Voy atrás de él Atrás de él Mira 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 Corre 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 Aquí 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 Mira Ay me lo ganan Ya le llegaba por la espalda Chicos Pero bueno Los compañeros ahí atentos Llegado por el otro lado Perfecto Vamos a ver Que es lo que hizo Bobo loser Chicos Ahí lo tenemos Bien Madre mía Hola Llego tarde a la fiesta Bueno ahora Hay que defender Y vamos a ver A quien cogen Los compañeros Vale Uno Dos Ya están Y nosotros Vale vale Tres Perfecto Cuatro Y ahora si escogemos Nos dejaron aquí Al mute O al smoke Y escogemos al mute Chicos Y digo En asegurar la zona Escoger un mute Pues es más fácil Bueno se supone Colocar los mutes Porque nada más Es un lugar Y no son dos Como en las bombas Y tienes que colocar más Y es más fácil Que se te metan Pero mira Si no te apuras A meter los mutes Se te cuela un drone Y estás frito Chicos Y bueno Es todo verdad Pero bueno Vamos a ver esto Hay que proteger El contenedor De riesgo biológico Vale vale El compañero Nadie se mueve De momento Vale mira 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 Ojo Ojo Mira aquí Vale aquí Y perfecto Ahora vamos al otro lado A la otra Y otra entrada acá Ojo ojo Madre mierda No ya se metió uno Es a lo que me refiero Que si no te apuras Mira por ejemplo Aquí Aquí Vale ya me deja Bien perfecto A lo que me refiero Ya se metió uno Y pues te jode la partida Obviamente Y aquí ya me cerraron O sea ya Prácticamente Voy a estar aquí encerrado Y no me gusta mucho La idea Vale Inhibidor de señal Perfecto Mientras no traigan un tweet Chicos Todo está perfecto Si no nos lo truenan Y adiós De nada sirven los mutes Pero mira Metemos otro Otro Vale vale Ahí está Perfecto Bueno 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 yo no quiero Que lo vean Vale ojo Ahí está Madre mía Chaval Ahí está Bien ahora sí Ahora vamos aquí Con cuidadito Vale vale Mira vamos a ver Si podemos ver a alguien Bien Vale ya tronaron Ahí mira mira Arriba arriba Compañeros Vale Los marcamos Los seguimos marcando Perfecto Vale en el otro lado No hay nadie Bueno sigue colgado ahí A ver si se asoma el otro Vale vale Viene uno al fondo Parece Bien perfecto Están marcados Vamos a ver Vale que vienen por aquí Arribita así que ojo 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 con cuidado En la Ojo Que ya me rompieron Esta ventana Y yo ni en cuenta Compañero compañero Te la estás jugando mucho Vale Madre mía Madre mía Que yo pensé Hacer lo mismo Pero Ay en vez de hacerlo Ojo Le estoy diciendo Maldito twitch Nos jode la maldita vida Vale creo que ya lo mató Este chico Vale vale Si perfecto Mira nos vamos a asomar Con cuidado Vale si eso es con cuidado No se que será Bueno madre mía Estamos todos aquí Y yo creo que Bueno tienen que venir A ver si este nos da pistas De donde están Bueno creo que se llama El pulse No recuerdo muy bien Vale vale Ya lo tiene Perfecto Cinco dos Vale vale Tres Mira yo creo que voy a ir A por ellos Bueno a por el Ya queda uno nada más Pero donde cojones chicos Vale ojo Ojito aquí Ojito aquí Mira vamos a salir De volada Y nadie No 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 lo veo No lo veo Vámonos compañero Vale Vale no no Madre mía No hay nadie No hay nadie Por aquí A ver mira Nos callamos Un momento Ojo Bueno 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 Vale se escuchan balazos Por este lado Pero 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 no encuentro A nadie A ver si el pulse Hace su trabajo Y viene por acá Que están los balazos Y marca Ojo pasos Vale son de mis compañeros Madre mía Madre mía Pero donde Donde Mira vamos arriba Creo que es arriba chicos Vamos correr Ojo ojo Por allá ya lo marcaron Perfecto Vamos 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 Mira cuidado Cuidado Madre mía Madre mía Donde donde Ojo ojo Vale Vale afuera 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 Vamos todos Si si vamos todos Un maldito scur No Iba a aventar Un maldito C4 Chicos Mira me iba a cargar A mis compañeros Pero Iba a hacer una baja Bueno creo que segura Si le caía detrás Pero mira Ahí lo tenemos Mi C4 ahí atrás Madre mía chaval Pero vale Bueno bueno Hasta el momento Vamos bien 2-1 chicos Última ronda Si la ganamos chicos Vamos a ver Vamos a ver si no nos dan la vuelta Como me ha pasado muchas ocasiones Pero miran Nosotros tranquilos Y aquí escogemos a Ash chicos Vamos a ver Que partida nos hacemos con ella Que es una de mis agentes favoritas Bueno cabe aclarar Que tengo 4 Y uno no lo uso Porque no se usarlo muy bien Que es el Glass Que esta aquí a mi lado Por ejemplo Ese no lo uso Porque Soy bastante malo Con el Franco Lo he usado varias veces Y según yo les doy Pero no les doy No se mueren los desgraciados Pero mira Vamos a ver Vamos a ver Mira Esperamos un poco A ver si encuentran aquí Los compañeros Vale porque mira Que me dan bastante flojera Ir a buscarlo Dar vueltas Como tonto Y si me toca mala suerte Y voy hasta el otro Mira por ejemplo Ahí está Perfecto Mira y si voy hasta el otro lado Del mapa Y está hasta el otro extremo Tengo que regresar Y ahí me ves Como Pero mira que les cuento la historia Y vamos a ello chicos Ahí están ya los compañeros Marcando Y mira creo que estoy aquí Luego luego Mira que si Luego luego Madre mía Vamos a ver si podemos colocar aquí el drone Vale Marcamos algunos Bien Toma No Me lo traen Si me escucho Bueno 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 Y este que Atrás de las pinturas Seguro no lo ven Pero bueno ya está Comenzamos aquí Vale vale Ojito que Últimamente se me han asomado Por las ventanas Y me han matado Vale ojo ojo Que ve aquí que Vale rompieron aquí la ventanita Estos cabrones Ojo Vale vale Mira que si rompieron Pero mira nos asomamos Con cuidado Ahí está ahí está Ahí está ahí está Ahí está ahí está Toma toma Joder joder Mira a ver si con esto No No le di Le tengo que dar Ahí perfecto Vale vale Bien parece que lo tiré Parece que lo tiré Así que Con cuidado Mira recargamos Porque Ojo ojo Vale parece que no está Entramos Ahí estoy Toma 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 Bien lo tenemos Perfecto No ¿De dónde? Pero ¿De dónde? ¿Cómo va a haber dos ahí carajo? Ay bueno el compañero Ya lo tiene Mira me vengo Vamos ahí Cuatro dos chicos Bien bastante Perfecto Dirigido Vale vamos a ver Que rondas se hacen Vale los compañeros Ya están asegurando Cuidado ahí con las Vale Escuchó a alguien Perfecto Vaya baja Cuarta ronda ganada Madre mía Cinco dos Y de dónde me dieron Ojo ojo Que se quedó tirado Otro desgraciado Que le había dado ¿No lo juraron? Uy me dan la bajita A mi cinco dos chaval Madre mía Pero ahí lo tenemos Otra partidita Creo que hasta el momento He traído Bueno una partida digna De mostrar Cinco dos Les digo que la última bajita Me la dieron de uno Que yo creo que estaba Ahí fundido Ahí tirado Pero bueno Espero les haya gustado Este video chicos Y así regalarme un buen Me gusta Suscríbanse Comenten Sugiar a lo que quedan Los de con esto Adiós